Toda la población de la República Dominicana, ¿por qué nos ayudan? Porque sé que no se va a ver. Y el llamado es a todo y cada uno de los interesados de la República Dominicana, salga a ser el lado. Me remito a leer lo que hemos escrito para conocimiento del país. Desclaración alrededor del municipio de Igual de Norte Torres Jiménez. Un llamado de atención al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Señor presidente Luis Abinader, y con usted, a todo lo que dirige el gobierno dominicano, en especial a los ministros de Interior y Policía, Villa Municipal de Norte Torres Jiménez. Señor presidente, solicitamos poner atención a este tema tan delicado sobre la denuncia ya convertida en pereña, sobre la distracción de más de 38 millones de dólares, hecha por la Fundación Primera Justicia Incorporada, contra Frank Renner y Marrancini, la Corporación Aeroportuaria del Este, S.A. y el Grupo Punta Cana, pues esto convida al pueblo a analizar qué está pasando con el dinero de los impuestos que debían estar siendo invertidos en obras sociales, y nos encontramos con la organización que a nuestro entender tiene el gobierno secuestrado de la manera siguiente. Para cuidarse, en caso de perder el gobierno, el PRD organizó sus equipos empresariales, creando grupos organizados de manera legal. Para ello, combinaron la Ley 176.117 del Distrito Nacional y los municipios, la Ley 63.17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, conjuntamente con el Decreto 121.13, que crea la Mesa de Seguridad Ciudadana en Género. Esto le daría la oportunidad de crear un grupo llamado Clujo Ecoturístico, que se está formando en todo el país, dirigido por los empresarios afines con el PPD, que a su vez disfruten lo que será tratado en la Mesa de Seguridad Ciudadana en Género, en el Consejo Económico y Social, así como en el área del transporte, porque somos nuestros, aunque tres instituciones diferentes, que se están formando en la Mesa de Seguridad Ciudadana en Género.